la chaqueta jaquete jaquete me puse la chaqueta a mi jaquete porlám a mi jaquete porlám el abrigo corte corte me puse el abrigo a mi jaquete porlám a mi jaquete porlám el sombrero tupi tupi llevo el sombrero a mi jaquete pori a mi tupipori la gorra tupita tupita llevo la gorra a mi tupipori 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 los zapatos juto 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 me puse los zapatos juta porlám juta porlám juta porlám juta y o tupira tupu a mi tupipori y tupiu pate las sandalias tan tupu sandal Yo uso las sandalias. a mi sandal pori a mi sandal pori las pantuflas choppol Me puse las zapatillas. choppol porlam choppol porlam el trabajo kaj kaj Empiezo a trabajar. a mi kaj surukori a mi kaj surukori la oficina doctor doctor Yo limpio la oficina. a mi ofis poriskar kori a mi ofis poriskar la reunión shabha shabha asisto a la reunión a mi shabhai jobdan kori a mi shabhai jobdan kori un proyecto ekti prokolpo ekti prokolpo ekti prokolpo Gestiono un proyecto a mi ekti prokolpo porichalona kori El trayecto Pot Planeo el viaje El metro Tomo el metro A mi patal reel níte El autobús Bus Tomo el autobús A mi básti dhorecchi El coche Gari Conduzko el coche A mi gari chalai A mi gari chalai Caminando Jata Jata Practico caminar A mi jata robbhashkori A mi jata robbhashkori El parque 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 Visito el parque A mi parque poridorsion A mi parque poridorsion El jardín Bagan 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 Mantengo el jardín A mi bagan rokhona Bekhan kori A mi bagan rokhon La lectura La lectura Boiti Boiti Leí el libro A mi boi por te A mi boi por te La música La música Veo la pelicula A mi film dekhi A mi film dekhi Relajación Relajación Shithilata Shithilata Practico la relajación A mi A mi A mi Shithilata Onu Shilon Cori A mi Shithilata La mañana Shokal Shokal Empiezo por la mañana A mi Shokal Shuru A mi Shokal Shuru